Y si, ajá Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que lo ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verá lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven y ven y ven, ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verá lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven y ven y ven, ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Y sí, chiquito, ven y robarme a mí Pero solo un ratito Te lo dice mi niña Ven, 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 ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven y ven, ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí